Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse, estamos aquí en la clase dragónico y vamos a jugar un mazo de descartes, diferente al que jugamos la última de descartes que el anterior llevaba varias reggae, este lleva reggae pero también lleva la dragonera, lleva algún aliento y sobre todo un par de Georgios que me parece que es una carta que está siendo muy muy buena, también llevamos un par de estos para, no sé, para ganar una carta extra o simplemente rampear con reggae y nada, vamos a jugarlo, vamos a darle cañita a un mazo de descartes, mazo de descartes me gusta mucho, un consejito, el consejo del dragón este, tener cuidado con él porque esto no descarta, descarta la carta de mascote directamente, así que hay que tener cuidado porque puede que nos descartemos, yo que sé, un dragón rojo afligido por cero y no nos demos cuenta, tener cuidado con esa carta que a mí me la ha liado en alguna partida por despiste porque esto está acostumbrado a descartar lo que tú quieres, no, esto te descarta lo que ella quiere, así que tener cuidado con ella y es muy bueno cuando la juegas, te da una de coste 1, si no la jugáis, se descarta automáticamente y activa todas nuestras sinergias, pues vamos a jugar este mazo que tenemos que rampear un poquito, jugar nuestro plesosaurio, descartar, descartar, descartar y luego terminar la partida con los dragones negros, reiki o incluso algún dragón azul que tengamos en la mano, que es este de aquí, bien asalto, vamos a la cañita, venga, venga, vamos a jugar un rato, bueno, encontramos clerical, vale, nos quedamos todos, buscamos rampeo, buscamos plesiosaurio, el hechizo que busca el plesiosaurio y todo eso, a ver si, mira, tenemos reiki, a ver si nos entra, reiki al menos nos ayuda a rampear con su evo, vale, clerical, guardias, vale, damos rampear y yo, otro plesio, vale, empieza a bajar guardias, su cosa normal, y puede que juguemos directamente a la dragonera, no me parece horrible, me cura, un 2 a 6, puedo trabajar con ella, sí, lo voy a hacer, ahora seguramente jugaremos reiki, porque rampeamos y así mejoramos el turno de plesio más esto, además le da vida al 2 a 6 este, está muy bien, ¿con qué, con qué prefiero rampear? voy a dejar con él, está bien, a ver, aquí podríamos robar una carta con esto, pero no tiene sentido, porque luego ha robado, vale, le acabamos de dejar una mesa al rival, que es bastante molesta, si nos llega a abrir, si abre esto con lo que sea, pues tiene un problema, pues no se abre, no se abre, no se abre, tú verás donde pega, tú verás donde pega machote, y lo sabes, te fastidia, pero lo sabes, va a tragar, va a tragar, madre mía lo que va a tragar, va a tragar, pero bien, vamos a quitar esto, que me da cartas, está un montero de vida, ya tiramos esto, es que descartamos ya el dron rojo, y conseguimos ya el dron rojo, a la día de vida, y ahora tiene un problema, porque el 7-7-S, aunque abra esto, va a tener que hacer un turno un poco malo, sí, porque va a tener que, bueno, puede tener un remoto a lo largo, sí, que sería un poco malo para mí, vale, tiene este, ah mira, pues va a limpiar, voy a saber esto, no, no se ha abierto, no se ha abierto, no se ha abierto, estoy por tirar, la cólera, ankylosaurio, ahora esto sería un pin, es que estos son, es que estos son varios pin, y le limpio igual, es que esto que me descarta, vale, vamos a jugar esto, después, sí, vamos a quitar una colera adaptada, porque ahora no va a bajar ningún bicho, vamos a quitar esto aquí, vamos a robar con esto, y esto va directamente a la cara, va a estar 7, vamos a perder a los negros, pero bueno, sigue estando muy baja vida, y tengo Georgius, está bien, tenemos Reggie, vamos a jugar Reggie, lo primero, para rampear, luego Georgius, para hacerle D4, y creo que, no sé si es natal, pero, creo que sí, ¿no? Pues sí, damos Reggie, con Reggie, no, no, quizás, sí, sí, es natal, seguro, vamos a jugar esto limpio, vamos a tirar de Guaqui, qué bonito, qué bonito, qué cosa más bonita, qué belleza, cuánta belleza, y yo diría que, ahora mismo, Descartes Dragón, vuelve a ser un buen mazo, lo que dije en el vídeo anterior, el agro, este tipo de mazo, va bien, contra esos mazos, más defensivos, más lentos, más greedy, va muy bien, vamos a hacer otra, contra el mambrico, por cierto, Georgius, habéis visto que es increíble, una carta buena, 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 más segundos, vamos a buscar rampeo, como he dicho antes, siempre, rampeo plesio, me va a ir a tope, podéis quedar los reggae, también, si sois segundos, por ejemplo, no es mala, pero yo diría que es más importante, ir por el plesio, a ver, esto es rampeo, pero gastando evolución, vamos a buscar, ahí está, directamente el plesio, reggae me la quedaría, si por ejemplo, tuviese también la coste 1, vale, mira, aquí tenemos, típica partida de turno 4 plesio, esa, eso no hay duda, siempre, turno 4 plesio, porque es muy poderoso, esa jugada, muy muy poderosa, y haremos eso, cólera ahora, y luego plesio, descartando el invoca dragones, casi el 100% de las veces, porque me aporta mucho, es que me juega, además los otros, tenemos un montón de descartes, pues si no juegas nada, te voy a jugar un plesio, y lo sabes, deberías suponerlo, te echo doble ranteo, te echo las mega jugadas, y sabes que los dragones, son muy puñeteros, mira, por ejemplo, en este vídeo, pues, estáis, estáis ante el yori buenillo, bueno, mira, eso me fastidia, aún así, aunque me vaya a matar el plesio, porque ahora sí que es posible, que me lo mate, gracias a ese amuleto, nosotros vamos a seguir nuestro plan, porque lo mismo, no tiene el que destruye un bicho, seguramente lo tenga, pero bueno, ya hemos, ya hemos empezado con nuestro plan, ¿vale? vale, descartadme la constructora no es horrible, aquí va a robar, pero está buscando, ¿por qué no lo tiene? o lo mismo si lo tiene, vale, ese al menos se muere, había, había uno que era peor, que directamente, te destruye, te hace traje daño a la cara, que va con locura, también, vale, pues empezamos, empezamos nosotros, la fiesta, esto puede ganar asalto, yo creo que lo más interesante, es, esto es re aquí, quizás, sí, y ahora descartamos cosas, ¿no? vale, tiramos primero, esto que me cura, por lo menos un poquito, ahora jugamos esto, descartar algo, al final tú no puedes descartar a más, ¿se puede hacer reíbo? sí, no voy a ganar más papel, pero, pero sí que le pego una buena leche, ya que tiene venganza activa, yo se la activo, no hay miedo, ahora con reclamo, pues seguramente pillaremos un plesio, que lo jugaremos luego, pero, él tiene un 7-5 aquí, que destruir, y está 8 de vida, gana afilada, que si tiene que hacer eso, vale, te vas a curar, te vas a curar, te vas a curar, va a poner en 8, ciertamente se cura, vale, vamos a jugar esto, estoy por buscar el dragón azul, quitar este de aquí, vamos a jugar este, esto es un dash, tío, y otra, hasta 4, vale, ahora tenemos un montón de daño, estos son 4 y 4 y 8, incluso podría jugar esto primero, no, no cabe, pues esto pasaría a ser 3, no, 4 y 4 y 8, si, si, si puedo, lech, puedo jugar un montón, aquí, anquilosauria, pues ganamos, parece ser un buen momento, para jugar dracónico, no, descarta, yo creo que sí, yo creo que, es un buen momento, pues creo que vamos a echar la última, creo que vamos a echar la última partida, por cierto, ¿qué os parece el amuleto ese que nos ha jugado? parece bueno, ¿os parece malo? yo creo que es bueno, pero todavía no tiene todo su potencial, a ver, yo creo que, ese amuleto va a llegar un momento que va a estar súper roto, ahora puede estar bien, tampoco es malo, malo, esta es la última, vale, con dos dimensional, con dos dimensional tampoco va mal esto, si rampeamos bien, este mazo limpio muy bien mesa, si contra ambos mazos dimensional vamos bien, vamos a quitar esto y esto, precio sim, y vamos a buscar esos rampeos, nos lo encontramos, lo voy a seguir buscando, vale, vamos a jugar esto más esto, y, si le puedo matar incluso algo mejor, a ver si me baja algo, puede que el joven reclamo entonces, guardamos esto para intentar hacer algo de daño, creo que el OTK, si lleva el OTK, o algo control, o algo así, pues mira, es control, puro y duro, es complicado porque, ese mazo se puede llegar a curar un montón, ahora si hay el OTK, yo creo que podemos llegar a matarle antes, yo creo que sí que podemos llegar a matarle antes, bueno, tampoco, vamos a jugar esto, vamos a quitar este, para robar básicamente, y algo matamos, vale, me parece correcto, lo bueno es que, aunque me suba el coste ahora, precio por 7, lo puedo seguir jugando, así que no es igual, no, estamos mal, estamos bien, estamos bastante bien, y luego del precio, pues ya empieza la fiesta, ¿no? empezamos a hacer pa 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 pa, a robar mucho, y tal, si a OTK, todavía no, no me ha jugado la carta del OTK, vale, yo creo que eso no está mal, pero esto, esto hay que hacerlo ya, con el limpio 2, que nos quitamos, plesio, yo creo que es la más pesada, aunque vamos a rampear, y tal, ver si, es la más pesada, no creo que lo haríamos jugando, uno, y si lo jugamos, mucho más adelante, la dama me parece mejor, la dama me parece mejor, reggae, y me quedaría 5, me quedaría 5, aunque los aurio dracomante, por ejemplo, es interesante, me pego a la cara, bueno, me costaría, sería 4, 4, 3, solo podría hacer una jugada, lo malo es eso, quizás no agarréis, quizás simplemente haga otra cosa, sí, vale, creo que la versión control era pura y dura, no es, no es OTK, por lo menos está gastando el bullseye muy rápido, pues necesito otra gana de azules, voy a hacer Giorgius directamente, tío, con Giorgius le limpio todo, tío, Giorgius, Evo, y dragón, uff, podemos hacer reggae también, a ver, podemos hacer oráculo, los Giorgius, rey rampeo, y me quedaría en 4, no tiene sentido, ¿verdad? vamos a hacer esto ya, yo creo que sí, caza un maleo aquí, tío, jugamos el anquilusau, o alguna cosa de eso, o robamos directamente, o directamente le pego a la cara, que es otra opción, me gusta, como no pierdo los pp, esto deja más viva, vale, está bien, está bien, está bien, me mola, me mola, me mola, me mola, me mola, me mola el rollo, vale, aquí hace su típica jugada, estándar, limpia todo si quiere, seguramente saldrá su fail, que no quiere desaprovechar eso, vale, pues esto no lo puedo matar, esto solo lo puedo matar con rey, rey evo, bueno, vale, aún así, primero vamos a tirar esto, puede salir plesio, puede salir, vale, este daño para luego, 3, no, yo creo que simplemente vamos a hacer esto, y, no, esto es muy mal de carta, necesito el rojo, tío, cierto que el otro me puede ayudar a ganar la partida, pero, no lo puedo jugar este turno, eh, ah, pues sí que tenía el mazo OTK, pues, necesito robar una balanza en agro, complicado, eh, es complicado, son 10 puntos de daño, se los tengo que hacer ya, nada, no vamos a llegar, porque es complejo, luego Georgius, esos son 5, nada, no llego, es imposible, es imposible, bueno, pues bien jugado, ahora ya directamente me hace el mazo OTK, y ya está, es lo que tiene, vale, está bien, supongo que está bien, es lo que tiene los mazos OTK, si te han conseguido aguantar toda la partida, te ganas la partida, lo mismo no tiene los OTK, simplemente tiene dos piezas, si lo tiene, lo tiene y lo sabéis, lo tiene y lo sabéis, lo tiene y lo sabéis, aplaudamosle, y ya está, jeje, muy bueno el mazo OTK, eh, si, si volvemos otra vez a un meta más ralentizado, este tipo de mazos volverá a florecer, claro, porque, si hay mucho agro este mazo, normalmente no suele aguantar, puede aguantar contra agro, pero, es complicado, pero si el meta se ralentiza un poquito, estos mazos florecen, porque, es que, fíjate, es que ya llega al 9 y ganar, bueno, pues está el mazo de Dracónico de Ascarta, que está muy bien, es una lista que se puede jugar, es un mazo muy bueno, un mazo que tiene una versión encima económica, bastante buena, para mi gusto, de los mazos económicos, el mejor, ahora mismo, quizás junto al de Baal, hablando de mazos económicos, yo diría que son las mejores, y, es muy divertido también, así que, si os gusta, lo podéis jugar, que está muy muy bien, pues si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que, podéis dar like, podéis suscribiros, para saber cuando subo nuevos vídeos, y mucha suerte en vuestro camino, viajeros, nos vemos, adiós, ¡Gracias!